En Cuenca falleció el principal sospechoso de la muerte de Emilia Benavides. José Fabián N., uno de los tres acusados del crimen, murió la madrugada del jueves en una celda del Centro de Detención Provisional CDP, que funciona en la cárcel de Turi. Cerca de las seis y veinte de la mañana hubo un llamado de uno de los primeros de libertad. Al abrir la celda se encontró que la persona se encontraba fallecida, presuntamente que se había ahorcado. Según las primeras indagaciones, el sujeto se suicidó con una prenda de vestir que llevaba en el momento de su traslado al centro penal de la ciudad. Así mismo cabe recalcar que ahí existen camas que son tres pisos con unos tubos que están ahí y se ha suspendido uno de estos tubos del tercer piso aproximadamente de las camas. Sin embargo, las autoridades resaltaron que el informe del médico legal determinará las verdaderas causas del fallecimiento. Ya se dispuso el respectivo levantamiento de cadáver, se están realizando las investigaciones para saber las circunstancias de la muerte de esta persona. En el momento que tengamos los resultados de la autopsia podemos pronunciarnos de manera certera. Aclararon que José y los otros dos acusados fueron trasladados tras la audiencia de formulación de cargos, donde se dictó prisión preventiva. La diligencia, según indicaron, se cumplió bajo estrictas medidas de seguridad. Se han seguido todos los protocolos. El protocolo de ser trasladado desde la ciudad de Loja con un grupo de miembros de la policía, creo que es un grupo de operación especial, el GOE, al ingresar a Caturi fueron registrados. En tanto, y para prevenir un hecho similar, las autoridades reforzarán la vigilancia de los demás procesados en el caso. Por lo pronto se mantendrán aislados. Justamente, para garantizar cualquier situación que podría darse con los dos procesados, que vamos a poner cada uno en una celda separados. Y además de eso, hemos pedido ya que unos agentes penitenciarios puedan realizar un monitoreo permanente en estas celdas. Policía y Fiscalía recabarán las versiones de los otros acusados para esclarecer cómo se dieron los hechos. Liliana Llanes, Unción Televisión.